Desde Bruselas, todo el apoyo a la Flotilla de Mujeres, una iniciativa única, una iniciativa solidaria e internacionalista. Hemos estado en la pasada flotilla, hemos sido secuestrados por Israel, hemos sufrido las consecuencias que sufre cada día el pueblo palestino. Por eso, apoyo a la Flotilla de Gaza para Mujeres, rumbo a Gaza. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.